Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Muy buenas tardes, muy estimados radioescuchas y personas que nos ven a través de las redes sociales. Les saluda Jorge Iván Vélez Arocho, presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Son las cuatro de la tarde, esto es Actualidad Pública. Escuchemos los titulares. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Asi Lacu, el eternidad Pública es un análisis desde la segunda semana. También es muy importante el análisis desde la segunda semana. Se trata de la materia extra 랜 Messenger en el FBack 2019. Esite asegura cuando los datos sobre micro de la Iglesia y financiera de particularidad. Y si están a la Perocho más pan … Es que algunos tr... ...mCool Eじゃない ma ils me hagan más 가지. Amén bien, si tienes un análisis Should YOUR rating. Readerate acu bitte al mini simbolismo. ¿Amén palabras clase distinguições de display en la advertisingratos. Estamos ya de vuelta de los titulares como todos los viernes está nuestro equipo de trabajo nuestro panel de actualidad pública, esta tarde con nosotros el doctor Leandro Colón Alicea miembro de este panel, adelante Leandro Sí, buenas tardes Jorge buenas tardes Fray, buenas tardes Lisa es un placer verdaderamente grande compartir esta tarde con nuestros queridos radioescuchas Está con nosotros como todos los viernes la licenciada Lisa Riestra, adelante Lisa Hola señor presidente doctor Leandro Colón Fray Carlos, estoy encantada de estar aquí nuevamente compartiendo con los radioescuchas y con nuestros queridos compañeros de panel Y en esta tarde tenemos con nosotros a Fray Carlos Carlos Rodríguez, nuestro director del departamento de filosofía y teología Buenas tardes Fray Carlos Buenas tardes a todos y a todas Señor presidente el doctor Leandro Colón y la licenciada Riestra agradezco la invitación en este día para compartir con ustedes el tema de actualidad pública e internacional y nacional gracias por la invitación por supuesto y estén atentos los queridos radioescuchas y las personas que nos ven por las redes porque estoy seguro que van a ver a Fray Carlos Rodríguez en programas subsiguientes de actualidad de actualidad pública la semana pasada la semana pasada se celebró en una actividad inédita en la iglesia latinoamericana y caribeña el Papa Francisco convocó una asamblea eclesial para Latinoamérica y para el Caribe tradicionalmente los obispos de América Latina y Caribe se habían reunido en asambleas generales en Medellín en Río Medellín Puebla parecida fue la última y los obispos le hicieron una petición al Santo Padre de que estábamos como listos para una nueva asamblea de obispos y el Santo Padre dijo no me voy a ir por otro lado les propongo que como las conclusiones de la sexta conferencia en Brasil en Aparecida las conclusiones de allí todavía no las hemos implantado en su totalidad debemos hacer no una iglesia una asamblea del episcopado sino una asamblea eclesial y esto es algo inédito porque anteriormente eran asambleas de obispos y ahora es una asamblea eclesial y en su convocatoria fue muy interesante como la hizo su convocatoria fue a laicos laicas obispos sacerdotes consagrados religiosos pero comenzó con laicos y laicas porque esa es la visión del Santo Padre una asamblea del pueblo de Dios entonces las diferencias conferencias episcopales enviaron delegados un grupo muy pequeño se reunió en México en Casa Lago prepararon por así decir como lo dice hoy en día una burbuja para poderlos recibir y que no hubiera contagios y la mayor parte de las personas participamos a distancia un total de sobre mil personas participaron de aquí de Puerto Rico excepto el Padre Juan Luis Negrón que fue personalmente el resto participamos a distancia en esta asamblea comenzó un domingo y terminó el otro domingo realmente fue una semana intensa de oración de reflexión de discernimiento esas eran como las tres grandes palabras o sea tenemos que reunirnos a orar tenemos que reunirnos a escucharnos y tenemos que reunirnos a discernir y el Santo Padre utilizó una expresión que yo la encontré interesantísima ojalá que al terminar la asamblea nos podamos desbordar en alegría en esta actitud de una iglesia misionera en salida Fray Carlos que nos acompaña esta tarde participó por su cuenta no era uno de los asambleístas pero como estaba abierta que las personas pudieran entrar a todas las conferencias y todas las actividades pues Fray Carlos estuvo presente lo vimos allí en tantas y tantas de las actividades y por eso esta tarde lo hemos invitado para que también comparta sus ideas sus impresiones y que podamos hablar un poco de este acontecimiento inédito en nuestra iglesia Leandro si bueno este la verdad es que los temas que se abordaron en esta asamblea son tan amplios y tan fundamentales para para el mundo verdad que es que hay una riqueza de planteamientos de temas este y yo y pienso que a tono con lo que ha planteado el presidente de que contrario a otras ocasiones esta ha sido una asamblea del pueblo de Dios además de de los funcionarios y la jerarquía que compone nuestra iglesia en esa misma medida pues la riqueza del pueblo pues nutrió la riqueza también de los temas es lo que yo es lo que yo pienso ¿no? entonces pues en cuanto a los desafíos pastorales yo vuelvo a traer a colación algo que he planteado tantas veces en este en este programa de actualidad pública y tiene que ver con el énfasis tan profundo tan claro que ha hecho el Papa Francisco y que se hace también en esta asamblea eclesial de de lo que son las injusticias sociales de lo que es la pobreza de lo que es el descarte de lo que son los excluidos de lo que es el daño que la actividad humana está haciendo a a a a la ecología al ambiente ¿ve? este y ahí hay un verdadero desafío un desafío monumental eh que si uno mira hacia atrás en la historia este de 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 las teorías económicas y de los movimientos mundiales en el ámbito económico pero uno se percata que aunque sea poco a poco se ha ido eh cada vez es mayor la la conciencia que se tiene de estos problemas y en gran medida eso obedece a los planteamientos que ha hecho la Iglesia Católica por conducto del Papa Francisco este enfatizando este levantando conciencia sobre estos estos problemas esta injusticia a nivel mundial eh incluso esto pienso yo que ha dado margen o está o ha estado vinculado con el hecho de que si bien es cierto que 30 40 años atrás la forma de mirar la economía la forma de construir modelos económicos la forma de mirar el crecimiento de los países excluía totalmente elementos como el ambiente elementos como la dignidad elementos como la felicidad del ser humano eso ya ha ido cambiando poco a poco y ya incluso y esto puedo compartir un poquito más adelante porque anoche estuve escuchando un conversatorio que tuvimos en la universidad excelente sobre el ecocidio eh y sobre este punto último pues puedo apuntar un poquito más adelante nada simplemente añadiendo a lo que eh han mencionado los compañeros estaba leyendo una entrevista que le hicieron al cardenal Rodríguez Maradiaga bueno un mensaje que él dio a la asamblea de este de Tegucigalpa él es el arzobispo de de esa diócesis en Honduras eh mencionaba que la participación eh la proporción las proporciones de la de participación en la asamblea reflejaban de alguna manera esa eh universalidad de los distintos miembros eh de la iglesia en la en la región de América Latina y el Caribe eh quizás no la misma proporción pero pero bueno por lo menos eh se intentó que hubiera una representación de los distintos tipos de miembros de la iglesia en esta este gran evento el 20% eran obispos el 20% de los asambleístas de la vida religiosa 20% clero y 40% laico o sea que me encanta verdad que el por ciento mayoritario haya sido precisamente eh de laicos verdad por lo menos en cuanto a a ese esa clasificación de de ese tipo de 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 miembro de la iglesia y como dialogaba con con el presidente el otro día eh esta asamblea es la primera de 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 su tipo estamos como abriendo camino a otras asambleas así eh en otras regiones o sea que pues es motivo de de mucha alegría eh de mucho orgullo y responsabilidad eh saber que que empezamos eh desde Latinoamérica y y el Caribe a eh a abrir camino verdad como dije ahorita eh a un tipo de participación como esta de alguna manera es como signo de madurez eh de la iglesia y como mencionaba también el doctor Colón eh siguiendo la línea del Papa Francisco se buscó y ya comentaremos esos desafíos eh esas conclusiones de la asamblea se buscó aterrizar que la iglesia aterrice en la problemática real de la sociedad de la economía de la de la ecología aquí y ahora en nuestra región y de nuevo eh no fue un simplemente dejar a un lado todo lo que se ha hecho anteriormente verdad pues se se construyó sobre escritos tan importantes como la morileticia sobre la familia querida amazonía verdad sobre la la región de la amazonía y ese respeto a a los eh pueblos originarios y y a la y al ambiente verdad el cuidado de la tierra así que es muy bonito verdad pues porque de nuevo es estar más cerca a los problemas que nos eh aquejan eh en el lugar donde estamos verdad en los tiempos en los que estamos desde ese diálogo ese escucha ese discernimiento fray carlos eh gracias nuevamente por por la invitación a al programa eh como decía el presidente yo estuve eh desde lejos ¿no? como tantos que estaban laicos eh obispos también que no no estaban presentes pero que siguieron de cerca a través del canal que preparó eh la oficina de prensa del celan y que pudimos verlo ¿no? eh así que en los días el libre que tuve en las tardes en las mañanas el viernes que era feriado este pude escuchar y el sábado ¿no? eh y escuchaba a uno de los relatores que que señalaba que había en esta asamblea no solamente hubo asambleístas virtuales y presenciales sino que había asambleístas móviles este los que seguían por por el el teléfono celular a mí como como historiador a mí me llama mucho la atención eh esta sabiduría de la iglesia y de la iglesia eh latinoamericana y del Caribe porque han pasado ochocientos años cambiar la mentalidad de un pueblo eh y ver esta explosión o mejor dicho como decía el Papa el desborde del Espíritu Santo entre los asambleístas eh que no se veía las diferencias quien era el Obispo quien era el Papa quien era el Cardenal eh el sacerdote el religioso eh el laico que estuvo tan presente y estos casi un milenio podemos decir eh desde la edad media donde la visión de la iglesia es eh una visión pues lo sabemos es jerárquica eh pero eso ha ido evolucionando a través de del tiempo por eso la iglesia es madre y maestra eh y como decía Carranel eh tiene un rostro de anciana ¿no? eh el rostro de la iglesia tiene arrugas pero también tiene eh rostro de jóvenes de niños eh de gente eh que se está preparando que están dialogando eh el tema de escuchar que nosotros aquí en la universidad desde la universidad pudimos hacer el ejercicio de la escucha y enviar los aportes a a la asamblea eh eso es un ejercicio que de verdad estamos invitados a continuar porque no es fácil escuchar al jefe ¿no? no es fácil escuchar al al súbdito si estamos en la edad media eh al al compañero al que es igual eh y aquí se dio esa dinámica eh maravillosa del Espíritu Santo de escuchar a a todos ¿no? eh sin dejar a nadie allí hubo gente de otras religiones este gente que no es parte de el continente latinoamericano y del Caribe y eso le dio una una visión que como decía el cardenal el que el que es el el secret el relator para el sínodo de los obispos eh decía que se lleve esta experiencia para los obispos de Europa eh como él decía una Europa una iglesia de Europa que está y los integrantes están cansados ¿verdad? con tantas situaciones que están teniendo nosotros también tenemos nuestras realidades eh y veo a través de el proceso histórico de nuestra iglesia como se ha ido marcando lo que en teología le llamamos los cairos eh desde la predicación de Jesús la salida de los apóstoles eh en aquel primer siglo la fiesta de Pentecostés eh la expansión y misión que San Pablo la va a llevar durante ese primer siglo eh luego las persecuciones y los martirios que fueron marcando ¿no? y que fueron dirigiendo la iglesia en los diferentes momentos históricos que le llamo los cairos eh luego el cristianismo bajo el imperio romano como se pudo fortalecer pero también allí se ataron unos unos asuntos que hasta hoy eh estamos tratando de eh desatar nudos con el estado con el imperio eh y luego las raíces medievales donde surgió tanta teología eh de grandes lumbreras de la iglesia como es claro está Santo Tomás de aquí ¿no? es dominico de los capuchinos de todas las órdenes religiosas eh y luego el impacto de la ilustración y las reformas que de alguna manera este tema eh se trata también en algún momento creo que fue uno de los relatores finales como la influencia de la presencia de ese movimiento ¿verdad? que fue tan chocante en el siglo XVIII pero que entró para quedarse en la historia no solamente civil sino también en la historia de la iglesia que ahora es que vemos un resultado eh que podemos escuchar que podemos ponernos a la mesa a dialogar escucharnos a discernir y a orar ¿verdad? que son las tres palabras que el presidente nos recordaba al inicio y luego viene ese caíros de la contrarreforma como sacude a la iglesia eh de esa realidad eh luego las misiones del Atlántico el Pacífico y el nuevo siglo XX con varios papas que son los que han marcado y nos han llevado a este a este caíros del milenio y de esta asamblea eclesial Juan XXIII con la convocatoria del concilio Vaticano II Pablo VI Juan Pablo II Benedicto XVI y el actual Papa Francisco que recoge el en el Papa se recoge todos estos caíros y como el Espíritu Santo que lo ha dicho ¿no? eh convocar a una asamblea eclesial y a un sínodo de los obispos eh para hablar de la sinodalidad eh una palabra que ahorita quiero eh ampliar eh y entonces es una gran apertura y es un momento un caíros un momento de Dios estamos eh esa es la bendición ¿no? eh que aunque no estuvimos presentes hemos estado desde eh detrás de los micrófonos detrás de las cámaras detrás de el mundo virtual eh y que nos hace partícipes de esa escucha de ese orar todos y y de ese discernimiento realmente esto es un pentecosté eh para la iglesia latinoamericana y del Caribe eh probablemente los radioescuchas y los que nos ven por las redes se estarán preguntando ¿y qué me dice esto de la asamblea a mí? que en actualidad pública la universidad están hablando sobre este tema que ellos entienden que es tan importante pues a la vuelta de la pausa yo voy a tener mi primer turno para hablar de de las palabras que se escucharon allí durante esos ocho días que yo creo que le marcan al que es católico que no es católico el que es cristiano al que no es cristiano sobre la importancia de lo que allí ocurrió para la vida de la ciudadanía para la vida del pueblo de Dios para la vida de de en este caso de nuestra nación así es que volvemos eh prontamente después de la pausa esto es actualidad pública actualidad pública estamos de vuelta en en actualidad pública les decía al 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 llegar el momento de la pausa que hubo unas palabras que resonaron antes de la asamblea y durante la asamblea y resonarán después de la asamblea perdón palabras que nos dan pistas de hacia donde entendemos nosotros que el Espíritu Santo nos está moviendo la primera era el tema de escuchar y la y la iglesia latinoamericana y caribeña es un proceso de escucha en el cual sobre 50 mil aportaciones se hicieron personal y colectivamente sobre cuáles son estos desafíos cuál es nuestra realidad latinoamericana y caribeña así es que que en el proceso de atender los desafíos de la sociedad los desafíos de la iglesia los desafíos sociales los desafíos personales hay que escuchar y lo mencionaba fray carlos la importancia de escuchar a todos porque a veces tenemos la tendencia de escuchar a los de la a los de los del entorno más cercano y la convocatoria es escuchar a todos los que están y los que no necesariamente están la segunda frase o palabra expresión que se utilizó grandemente fue el de el de pueblo de dios en la visión de quienes se reúnen y quienes son convocados es el pueblo de dios que es una imagen del origen de la iglesia o sea jesús reúne al pueblo de dios y los reúne con sus distintos elementos distintas composiciones distintos perfiles pero es el pueblo de dios a quien reúne y el pueblo de dios como muy bien se enfatizó en la asamblea son los hermanos que se encuentran para orar discernir y actuar la tercera idea que fue algo interesantísimo que no es nuevo en la iglesia pero que realmente yo personalmente no lo había visto en tantas actividades planteado de la manera como lo hemos visto en los años recientes es el tema del sentido de la fe en el pueblo de dios o sea el planteamiento de que dios se hace presente en el pueblo católicos y no católicos cristianos no cristianos se hace presente de tal manera que las personas puedan entender quién es dios padre puedan entender quién es la presencia de jesús resucitado en nuestro pueblo el sentido de la fe y lo que eso implica cuarto en toda la asamblea y en el proceso de escucha también hubo un gran énfasis en escuchar la palabra de dios o sea nuestra fe está anclada en la palabra de dios o sea no podemos acercarnos al ver juzgar y actuar sin partir de reflexionar sobre la palabra de dios dios que se ha hecho presente en nuestra vida a través de las sagradas escrituras primordialmente de muchas otras maneras pero primordialmente a través de la sagrada escritura cuál es la palabra de dios que dios nos dice a través de las de las de las sagradas escrituras para el hoy y aquí y fray carlos va a hablar más adelante sobre esta palabra que ahora tiene mucha resonancia que es la palabra de la sinodalidad de hecho el papa ha convocado para el 2023 un sínodo sobre la sinodalidad en otras palabras un sínodo que para los obispos vendrán otras personas también pero fundamentalmente para los obispos sobre cómo trabajamos cómo caminamos juntos y caminar juntos como ustedes saben lo pueden decir los casados lo pueden decir los que viven en comunidad caminar juntos es un reto caminar juntos es un reto se lo puedo decir yo voy a cumplir 50 años de casado es un reto pero esa es nuestra naturaleza y por lo tanto tenemos que entender que para caminar juntos hay que mirar al otro hay que entender al otro hay que escuchar al otro y un comentario final antes de dejar la palabra a Leandro es que el papa me dio la impresión a mí que tiene la idea de que esto de las asambleas eclesiales se haga en otras partes del mundo y por eso estaba allí el cardenal de la India que es un área tan importante y estaba allí el cardenal de Europa representando las conferencias de Europa y el de Japón y el de Oceanía era vinieron allí a escuchar y ver esto que el papa ha planteado desde América Latina y Caribe pero con una perspectiva global una perspectiva yo diría católica para todo el mundo si bueno yo voy a a mezclar asuntos aquí que espero que tengan alguna relación uno con los otros y frecar lo que dijo que iba a hablar después de la sinodalidad con más detalle pues si digo algún disparate que él me corrija ¿verdad? uno de los desafíos que de esta asamblea dice incrementar la formación en la sinodalidad para erradicar el clericalismo y yo correcta o incorrectamente vinculo eso con un planteamiento que hizo Lisa ahorita cuando decía correctamente que es que la iglesia esté más cerca de los problemas reales y enfrente más los problemas reales que es lo que el papa Francisco ha estado haciendo cosa que Fray aclaró muy bien anteriormente que eso es el resultado de un cúmulo de planteamiento a través de la historia de la iglesia entonces vinculo esos dos elementos ¿verdad? formar en la sinodalidad para erradicar el clericalismo que la iglesia esté más cerca de los problemas reales de los países del sufrimiento de nuestra gente de la pobreza la economía afecta a todos ¿verdad? yo lamento arribar la brasa a mi sardina porque ese es mi trasfondo las relaciones económicas afectan toda nuestra vida y en estos planteamientos en muchos de estos planteamientos que se han hecho los retos gran parte de los planteamientos que ha hecho el papa Francisco caminan hacia el hecho de que hacia levantar la voz para que se abran los ojos a las injusticias que los sistemas estos neoliberalistas actuales capitalistas extremos actuales están afectando al ser humano están afectando a la población anoche como comenté anteriormente nosotros en la universidad tuvimos un conversatorio sobre el tema del ecocidio que tiene que ver con como maltratamos el ambiente en todas sus dimensiones y yo invité a esa había invitado a ese conversatorio a la doctora Ivonne Díaz que Jorge la conoce profesora de economía del recinto universitario de Mayagüez y de hecho después se me había olvidado recordárselo y cuando la llamé me dijo wow pero ella generosamente se sentó y como una conocedora grande de la economía ambiental pues participó en la conversación de anoche y trajo a colación este elementos muy contemporáneos con respecto a como los enfoques económicos están cambiando como dije al principio para incorporar en las variables económicas incorporar la dignidad incorporar las relaciones humanas incorporar la felicidad humana los impactos ambientales etcétera 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 de hecho en esta actualidad pública y ustedes me corrigen si esto es un mal recuerdo antes de la pandemia nosotros discutimos aquí un libro de una economista Kate Rathworth de una economista inglesa profesora de Oxford Cambridge que habló de la economía rosquilla de las siete que son siete maneras de pensar en la economía discutimos ese asunto aquí este y ella brevemente ella plantea que lo que lo que hacemos actualmente hay que virarlo al revés ¿verdad? o sea que no es generar riqueza para distribuirla mal y luego que el gobierno intervenga con impuestos y otras medidas para redistribuirla es no es comenzar a generar producción generar intercambio que desde principios se distribuya de forma más equitativa que ataque más la pobreza que levante la condición de vida y bienestar de las personas son unos planteamientos extremadamente importantes y detrás de tantos planteamientos que se han hecho en esta asamblea me parece que mirar hacia ese horizonte de desarrollar relaciones económicas más humanas es clave en estos procesos yo quería también ya que hemos entrado en algunos de los desafíos que sintetizaron los asambleístas en estos días en uno que tiene que ver con el tema de la mujer ¿verdad? se propone impulsar o ve como un desafío el impulso de la participación activa de las mujeres en los ministerios las instancias de gobierno de discernimiento y decisión eclesial y en una conferencia de prensa que hacían todos los días conferencias de prensa pues estuvo presente Liliana Franco presidenta de la confederación latinoamericana de religiosos y pues comentando la tensión que se le dio a este tema de la mujer en la iglesia y el papel tan importante de la mujer en la sociedad dice las mujeres no somos objetos para tener somos hermanas con las cuales caminar y situó muy interesantemente a la mujer en el lugar de la espiritualidad allí donde se encarna de una manera nueva creativa simbólica y actualizada la manera de Jesús pues efectivamente esa otra mitad pudiéramos decir de la sociedad pues es imprescindible escucharla dialogar con las mujeres dar una mayor participación pues para de nuevo tener una visión que permita discernir mejor una visión global ¿verdad? de la problemática de esas situaciones y dificultades que hay en la región y bueno este desafío pues también al mencionarlo en la discusión de uno de los días de asamblea se hizo notar que se veía en la misma asamblea en la que solo el 36% de los participantes eran mujeres quizás es un por ciento mayor de lo que hubieran hubiera podido esperar muchas de las personas que nos están escuchando ¿verdad? siendo una actividad de la iglesia en la que pues quizás hay una percepción de que son muy pocas las mujeres las que participan pero de nuevo 36% es menos de la mitad y no representa pues la cantidad de mujeres que hay en la sociedad y en la iglesia pero me me encantó ¿verdad? que se tuviera esa conciencia y que se planteara como un desafío porque así como los laicos participamos de ese sacerdocio común las mujeres participamos de ese sacerdocio común entonces somos también un puente entre las personas y Dios ¿verdad? y se nos ha de reconocer como realidad ¿verdad? y reconocer ese papel importante que tenemos sin caer en el clericalismo ¿verdad? porque no hace falta necesariamente pues ser parte de la jerarquía para decir que estamos participando hay muchas maneras ¿verdad? de participar y muchas maneras de percolar influir en la sociedad ¿verdad? además que no sea de esa manera ¿verdad? o además de esa manera siempre y cuando ¿verdad? mantengamos ese sentido de la fe sentido de los fieles y busquemos también formarnos ¿verdad? tener esa misma formación que puede tener un sacerdote ¿verdad? por ejemplo un obispo pues la formación o sea laicos formados podemos dar la vuelta ¿verdad? a los problemas ¿verdad? resolver las dificultades que encontramos en el cuidado del ambiente en la economía en el tema de corrupción política etcétera así que nada esos son mis primeros comentarios esto está súper interesante los temas que nos han llamado la atención de cada uno de los que estamos aquí de verdad que nos invita a reflexionar y a continuar este diálogo a mí me llama mucho la atención los momentos en la asamblea donde se escucharon los dolores y como mujeres hombres negros blancos indígenas este expresaron con una comodidad ¿no? este sus dolores y ellos empezaban con la frase me duele entonces ahí se abría una una gama se abrió una gama de dolores dentro de la iglesia y por eso la sinodalidad que esa palabrita como dijo no recuerdo el nombre fue una mujer que habló de ese tema y dice si nosotros tenemos hasta el mismo problema con la pronunciación de esa palabrita sinodalidad yo la estoy practicando pero no es practicarla ¿verdad? pronunciarla sino vivirla porque como decía el doctor Vélez Arocho este el sínodo una palabra griega y su etemología es juntos estar juntos caminar juntos y esto se une con la palabra eclesia que ya los autores los agiógrafos del Nuevo Testamento comenzaron a utilizarla para señalar e indicar lo que se ha dicho y se ha fortalecido en la asamblea eclesial reunida esta semana en México que es la asamblea del pueblo de Dios eso es iglesia entonces hay que y se habló también de las ideas de nuestras concepciones como cristianos católicos de que es la iglesia y de ahí se parte y hay que trabajar también esa idea y ese concepto de iglesia de iglesia para poder comprender el trabajo sinodal que es ese caminar juntos y luego Rodrigo Guerra a mí a mí me dejó fascinado porque y en ese momento el doctor Beléaro hecho nos enviamos mensajes de texto que era profético porque él habló bien fuerte ¿no? tenemos que reconocer decía él las falsas identidades que somos incapaces de escuchar al otro y trajo lo de Aparecida se ha recorrido un largo camino pero es demasiado corto decía él porque ¿dónde hemos dejado la invitación de Aparecida? y han pasado varios años de esa de esa asamblea de la iglesia del CELAM de Latinoamérica y el Caribe de aquella misión continental que nosotros en Puerto Rico la celebramos en grande invitando al cardenal este amigo como representante de aquella comisión de la evangelización de América ¿y dónde estamos? decía Rodrigo Guerra creo que él es el secretario un secretario adjunto del CELAM pero que habló con tocando poniendo el dedo en la llaga donde nos duele donde todavía y esto se habló me encantó porque hablaban así en los dolores y en las esperanzas en la asamblea los mismos obispos el clero los laicos nosotros religiosos religiosas ¿dónde hemos puesto Aparecida? ¿dónde está? está aquí está presente ¿verdad? y Rodrigo decía mira el corazón de esto son los dos puntos el once y el doce de Aparecida que lo traigo por aquí para para remarchar porque de verdad que la la participación de Rodrigo Guerra fue interesante el centro de todo esto está en el número el once y en el doce que la iglesia está llamada a repensar profundamente y relanzar con fidelidad y audacia su misión en las nuevas circunstancias latinoamericanas y mundiales que ha salido aquí en este diálogo de hoy donde no nos podemos quedar fuera de las situaciones que están viviendo nuestros hermanos y hermanas sean católicos o no sean católicos porque eso es lo que yo les digo a mis estudiantes la puerta de la iglesia católica es inmensa te puede pasar ahora el mediodía a las tres de la tarde está cerrada pero eso es un símbolo pero las puertas de la iglesia son amplias más amplias que las que tiene el Vaticano la basílica de San Pedro y San Pablo son inmensas y por ahí puede entrar todo el mundo y la voz de los chilenos fue una voz bien dolorosa por el asunto de los abusos sexuales y no solamente los abusos sexuales sino el abuso de poder que hay que también traer esos temas como ese tema del poder hay que trabajarlo porque se relaciona también con el clericalismo y todo el mundo como que quiere ser el cura todo el mundo quiere ser el que toque las campanas cada uno como dice San Pablo tiene un carisma somos un cuerpo la iglesia y cada uno tiene un orden la cabeza como nos dice la neuroesencia está aquí ahí está la esencia de la iglesia también en la cabeza que es Cristo y es volver allí y otro apunto que decía el doctor Vélez al inicio de esta segunda ronda el tema de la piedad popular Dios está ahí y hay unas imágenes puestas las pueden buscar en los canales de la asamblea de los africanos de los indígenas que para nosotros es impensable cuando yo fui una vez a la comisión nacional de Puerto Rico de juventud fuimos a Curacao a un encuentro cuando llegamos a la misa llegaban aquellas jóvenes danzando y es algo que ellos hacen normalmente y así está Oceanía África el Oriente y por eso yo creo que también fueron invitados porque allá se están dando otras realidades que para nosotros la iglesia occidental caribeña y latinoamericana es totalmente distinta mis queridos amigos y amigas como pueden ver esta hora se ha ido rápidamente pero como les dije al inicio vamos a hacer un segundo programa sobre la asamblea así que ya de entrada invitamos a Fray Carlos para que nos acompañe como todo profesor le tengo una asignación a los estudiantes los que nos escuchan preparación para la semana próxima les pediría que pensaran cuáles ustedes creen que van a ser los desafíos fueron los desafíos que salieron en la asamblea partiendo de lo que acabó de mencionar Fray cuáles eran esos gritos que ustedes además de los que él mencionó cuáles otros gritos probablemente salieron allí en la asamblea cuáles otros dolores también salieron en la asamblea piensen sobre los dolores piensen sobre los desafíos y la próxima semana estaremos hablando sobre de nuevo sobre los dolores sobre los desafíos y sobre las propuestas esto es actualidad pública muchas gracias a los miembros del panel y a ustedes queridos radioescuchas y las personas que nos ven por las redes gracias por acompañarnos esto es actualidad pública una producción de la pontificia universidad católica de puerto rico y 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